Es el momento de Berto Romero. Vamos con él. Berto Romero, Berto Romero, Berto Romero. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Berto, Berto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Berto Romero. Sí, soy extremadamente guapo. El público es de corear, es de corear, mira, es lo que hay. Sí, lo que le eches. Sí, 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 es de corear, pero muy agradecido porque, en fin, ¿cómo estás, Berto? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Déjame comprobarlo. Estoy, creo que es mi mejor momento, no mal que yo lo diga, pero muy bien. Sí, 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 bueno, pues voy a hacer la sección, ¿no? Lo poco que hablamos aquí en la radio, estamos todo el rato hablando, ¿te has fijado en eso? Sí, porque la radio tiene una cosa, que al no tener apoyo de imagen, si no habla, se va a la mierda. Ya. Aquí, en cambio, tenemos una imagen tan potente que podemos permitirnos estar segundos en silencio y la gente lo está disfrutando igual en casa. Ya, ya, ya. Mira, ¿me permites? Sí. Buah, maravilloso. Nos están gozando. Maravilloso. 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 La gente está pensando, el ventiló que os ha dejado el muñeco, ¿no? Bueno, eh... Venga, vamos ya. Venga, vamos con la primera consulta, vamos a escuchar una consulta. A ver. Muy buenas, Berto. A ver, una duda. Generalmente, a lo largo de mi vida, y creo que a otra gente también la habrá pasado, pues muchas chicas dicen, joder, eres un inmaduro. Entonces, no sé, yo considero que no. ¿Qué responderías tú como coletilla para siempre que una chica te llama inmaduro? Pues la única respuesta adecuada es decirle, rebota, rebota y en tu culo explota, encerrarte en el baño y echarte a llorar. Sí. De todas maneras, a medida que te vas a hacer mayor, que te llaman inmaduro, ya te empieza a sonar a piropo. Claro. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Me dicen inmaduro y yo, claro que sí. Sí, sí, señor. ¿No? Hay que ser muy inmaduro. Pues ya está. Y acabas totalmente infantilizado. Yo espero hacerlo. Estoy muy cerca ya. ¿Esperas a hacerlo? Sí, sí. ¿No crees que hayas llegado ya ahí? No. Muy bien. Todavía me puedo infantilizar más. Muy bien, muy bien. Lo tuyo sí que son límites del humor, ¿eh? Claro, tío. Venga, vamos con la siguiente consulta. Hola, Andreu. Hola, Berto. Mi nombre es Pablo y soy de Santander. Tenía una pregunta y es que quería que me explicaras la función del vello púbico, porque el vello de la cabeza nos protege del sol, del frío, las cejas y pestañas del sudor para que no nos entren los ojos, las axilas pueden tenderse porque por ahí sudamos cuando hacemos ejercicio y hace calor y demás, pero ¿de qué nos protege el vello púbico? La leche ya. No quiero tener que volver a repetirlo. Ya, ya. Lo he contado en varias ocasiones. Es una excelente esponja natural. ¿Para cuando te duchas? Claro. Y se diseñaron con pelo porque los genitales humanos, como no los disimules con algo, son muy extraños. Es muy difícil encariñarse con ellos. Pueden confundirse fácilmente con una malformación, una herida abierta, una hernia, incluso con el plato principal de la comida del día de acción de gracias. Sí, sí. Realmente doy gracias de que tenga eso pelo. Sí, sí, sí. La tripa por fuera, ¿no? Bueno, bueno. Pues venga. Vamos. Es verdad, es verdad. Sí. ¿Alguna vez hemos hablado de eso? ¿Te acuerdas que una vez nos encallamos en eso de la naturaleza, lo sabia que es, que le puso limitadores de crecimiento al vello púbico? Claro, claro. Porque está bien que tenga un poco para enmascarar. Claro. Pero si puedes, joder, si puedes peinarlo es raro ya. Exacto. Yo creo que es raro. Pero ahí… Aunque abriría un nuevo mundo. Pues imagínate un tupe en los huevos como el pelo de los dependientes del mango, ¿sabes? Que tienen… Eso sería… Hay peinadete, ¿no? ¿Por qué no? ¡Qué bonito! Venga, vamos con la siguiente consulta. Sí, sí. Te encallas, te encallas. Hola, Berto. Hola, Andreu. Soy Gloria y este es mi novio, Marcos. Hola, Berto. Hola, Andreu. Y tenemos una pregunta existencial. ¿Por qué cuando te haces cosquillas a ti mismo no te hace reír, pero cuando te hace las cosquillas otra persona te descojonas? Porque el otro día le hice cosquillas y me llevo un ostión involuntario y el brazo se le mueve así como una serpiente y me pega un guantazo. Entonces, resúlvenos la duda, porfa, Berto. Lo primero es que no sé por qué, pero me da que esta pareja pueda estar follando ahora mismo. ¡No, hombre! No sé por qué me ha dado… ¿Por qué? Me ha dado esa sensación. ¿Sí? Los he escuchado rijosos… Proclives al coito. Sí, sí. Mucha cercanía, ¿no? Sí, algo en el tono de voz, como una urgencia, ¿sabes? Como un nervio cachondo, ¿sabes? Le da un codazo y… Hacemos esto y luego ya lo otro. Se me ha activado el sentido arácnido, no sé. Escucharlo he sentido una pequeña erección, incluso. Ya, ya, ya. Algo leve, ¿eh? Como un latigazo. ¡Pah! Una cosa así, pero… Una descarguita, ¿no? Un toque de atención, un like. Ya, ya, ya. Sobre… Vaya, hombre. Sobre la pregunta. Cuando te haces tú las cosquillas no te ríes por dos razones. La primera es que ya sabes por dónde vas a rascar. Claro. Entonces, el cuerpo se prepara y no hay sorpresa. Ya verás, intenta asustarte a ti mismo. Te va a pasar lo mismo. Y la segunda es que te sientes tan gilipollas haciéndolo que la risa nace muerta. Ya. Es lo peor que hay. Es lo peor que hay. Siguiente consulta. Ya, ya, ya. Hola, Berto. Hola, Andreu. Mira, os envío este vídeo de mi perrita que se llama Fiona. Y es para saber si tú, Berto, tienes la más remota idea de por qué hace esto. Un beso para cada uno sin lengua, ¿eh? Pues porque estaba en ella y la perrita, que si no también diría que iban a follar. Va, va, va. Va, por favor. Venga, va. ¿Podemos ver el vídeo? ¿Eh? ¿Podemos ver el vídeo? Mira el vídeo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Guau! Mira. Mira, 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 mira. ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ahí! ¿Eh? Vaya bistec lleva ahí Fiona. Cuando tengáis ganas de devolver, lo paro. Ya. Cuando queráis, ¿eh? Ahora que uno ya... ¡Oh! Creo que tenemos que hablar de lo que vive dentro de tu perro, amiga. ¿Os acordáis de aquel viaje a la Antártida? Creo que la criatura que descongelasteis puede estar viviendo dentro de ese animal. O eso, o es una Atenia. Ya. Pero vaya, el perro tiene los días contados. Pobrecito. No, si es que son de lengua larga. Pero puede estar muerto ya. ¿Y tú no has visto nunca cómo vive? Ojo, si ves que le sale por el culo es raro. ¡Va, hombre, va! ¡Venga, hombre! Sí, se los tiras y le limpias los... ¡Venga, va! ¡Va! ¿Qué me ibas a contar? ¿Tú has visto alguna vez... ¿Habéis visto cómo bebe un perro? Sí, ¿eh? Hace como un cuenco con la propia lengua. Sí. Eso es increíble. ¿Cómo tendrá la lengua? ¿Tú te imaginas que nosotros... ¿Cómo tendrá la lengua? Pues no lo has visto. Ya, ya, ya. Pero este hacía para arriba, como un matasuegras. Pero... Pero el perro hace para dentro. ¿Hace cucharilla? Sí. Es maravilloso. Vale, porque no tenía nada que beber. Venga, siguiente consulta. Venga. Hola, Berto. Mira, que venimos ahora de fiesta y nos hemos encontrado esta llave por la calle y hemos ido a la policía y nos ha dicho que cachonditos a nuestra casa. Y no sabemos qué hacer. Por el llavero, creemos que puede ser de Mickey Mouse o incluso la llave de la Moncloa. ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Venga, Berto, un saludo. Vale, pues lo primero que... Como ha enviado foto, vamos a ver la llave. A ver. Vamos a ver la llave. Vale. Esta es la llave, ¿eh? Vamos a echarnos unas risas con el tamaño de la llave. ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Uy, qué llave! ¡Ja, ja! Y una vez echadas las risas, vamos con lo inquietante. El inicio del mensaje, ¿os habéis quedado lo que decía? Podemos escuchar un momento otra vez, si queréis. A ver. Hola, Berto. Mira, que venimos ahora de fiesta y nos hemos encontrado hasta allá de por la calle. Que te calles ya. Volvemos ahora de fiesta, dice. Vamos a ver la foto otra vez y nos vamos a fijar en cómo van vestidas estas gente cuando salen de fiesta. Fíjate. Ropa técnica de la de ir a hacer deporte. El mismo vestuario que los masillas de los Power Rangers. Mira, ropa. Eso es ropa para amortajar a un mago. Ya, sí. Hasta con las tortillas ahí puestas. ¿De qué clase de fiesta venís? ¿El Primavera Running? Sí. ¿Venís? ¿Del Iron Man Fest? Quitad la foto ya y poned mi cara, hombre. Ya. Habéis salido de fiesta vestidos de runners. Supongo que os extrañará no haber ligado otra vez, ¿verdad? Claro, claro. Esa llave puede ser de muchos sitios, pero os diré de donde no es. Del sexo. Welcome back to Villapaja, de donde nunca debisteis salir. Uh. Uh, mama. Qué giro, ¿no? Venga, va. Vale. Venga, va. Me he venido muy arriba. Me voy a poner ahora una consulta para bajarme a mí mismo. Vale, venga. Ya verás. Muy bien. Hola, Berto, ¿qué tal? Soy Laura de Barcelona. Estaba yo, bueno, mientras merendaba aquí en mi casa, viendo el consultorio. Hola, Andreu, por cierto. Hola. Y siempre me pregunto, cada vez que haces un chiste, miras al público como esperando que se rían de lo que estás diciendo. ¿Nunca te ha pasado que la gente no se ría de tus chistes y que realmente no hagan tanta gracia como hacen? Yo creo que es más por complacerte. Venga, esta es mi pregunta. Un besito a los dos. Chao. Un besito, ¿eh? Muchas gracias. No, hombre, no. Oye, muchas gracias, Laura. Te apuñalo con una sonrisa. Hola. Está merendando, ¿eh? Está merendando. Estabas merendando, ¿eh? Sí. Vamos a... No. No, no, no. No había contenido. O sea, os reís porque broncano utiliza merendar como sinónimo de... Ya. ...del sexo oral. Pero yo no soy broncano, ¿vale? Ah, por favor, por favor, por favor. La pregunta de esta chica es, ¿has construido una carrera en el mundo de la comedia en base a que la gente sienta pena de ti? Y la respuesta es sí. Oh, me has descubierto. Huyamos. Obviamente, cuando hago un chiste, miro al público porque hago los chistes para el público. ¿Dónde quieres que mire? ¿A mis huevos? No, no, no. A ver si siguen creciendo. No, no. Miro al público. ¿Dónde miro? ¿Me miro aquí, eh? Hago un chiste y miro así, eh? A ver si siguen creciendo después de 20 años ganando dinero tomando el pelo a la gente. Por supuesto que no. Miro al público en señal de respeto. Sí, sí, sí. Y por miedo también. Sí. Porque veo en ellos el germen de una masa enfurecida y solo quiero complacerles. Claro, claro, claro. Siguiente consulta. Madre mía. Buenas noches, Berto. Buenas noches, Andreu. Soy Daniel de Granada y tengo una duda que me lleva saltando bastante tiempo. Yo quisiera saber cómo carajo se limpia el culo un centauro. Y más que nada porque yo creo que los brazos de los centauros son cortos y el lomo muy largo. O sea, que a ver si me puede echar una manecilla y satisface mi curiosidad. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Que... Pues aquí... El... Este tema preocupa, ¿no? En Granada. Esto es lo que se llama el problema del tiranosaurio. Ya, ya. ¿Sabes? El bracico, claro. Claro, es obvio que los brazos son cortos. Es obvio. Así que lo que deben hacer es, como el cuerpo es de caballo, que es un animal muy flexible, pues hacen como los perros, se limpian lamiéndose. No sé, he creado una imagen horrible en vuestras mentes. Sí. Esa persona lamiendo el ano de un caballo. Pero pensad que el centauro es un animal mitológico y, por lo tanto, no existe. De modo que esa caca en la que pensáis es imaginario también. Sí, 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 sí. Y el ano es imaginario también. Es un imaginano. Es un... Imaginano. Imaginano. Vale. ¿Te parece que acabemos con otra que deje mejor sabor de boca? Por supuesto. Nunca mejor dicho. Por supuesto. Tengo dos para acabar. Cortas. Sí, la primera. ¿O no? Hola, Berto. Hola, Andreu. Me llamo Carla. Tengo nueve años y soy de Barcelona. Vale. Me gustaría preguntaros que por qué las uñas de los pies y de las manos y el pelo no crecen y por qué los dientes no nos crecen. Gracias. Adiós. ¡Guapa! ¡Guapa! Pues... Guapa. Todo eso que dices tú... Todo eso que dices tú crece porque se puede cortar fácilmente. En cambio, con los dientes iríamos rayando el suelo, Borica. Ya está. Siguiente consulta. Hombre, los dientes sí que crecen. ¿Cómo? Cuando se ha caído uno, crece el otro y también tiene el limitador. No crece. La encía se va para atrás. Es distinto. ¿En serio? Hombre. Cuando se te cae un diente y queda un hueco y eres jovencico, no desmayores. Pero de leche, diente de leche. De leche. Se cae el diente de leche. Sí. Vale. Ahí crece. Pero los dientes de leche son como una demo del diente. Eso no cuenta. No cuenta, ¿no? No es diente, ¿no? No. Si es de leche, no es diente. Vale, vale, vale. Fíjate tú que está mal hecho el cuerpo, eh, para tener que echar unos dientes y luego quitarlos y sacar otros. Ya. Saca los buenos, ya. Saca los buenos, pero saca menos los que te quepan. O sea, de niño, dos dientes. Solo le da para dos. Grandes. Claro. En fin. Si me hubiera puesto ya hace el cuerpo. Y para acabar, una de las consultas más raras que he escuchado nunca. Joder. No sé. Perdona, eh. Con lo que hemos llegado a escuchar aquí. No es guarra. No es... Es rara. Simplemente rara. Vale. Y os quiero dejar con esto. Vale. Y... Y ya está. Venga. Hola. Soy Peter Niklas. Soy sueco. No comprendo tu show. ¿Podéis hablar como las tortugas? Buenas noches. Hola. Soy Petre Niklas. Sí. Soy sueco. No comprendo tu show. Podéis hablar como las tortugas. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Sí. Gracias, Berta. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.